Yo soy los cuatro elementos, porque hay que el menor es elemental, él habla de pistola y son de mentiras, o sea que tiene una elemental Parece ser que yo improviso con estas manos, cada que no soy Hey yo, con lo que hice la gente del Flow, estamos aquí en Gavira Show, otro día más rechazado totalmente en vivo Y esta vez vamos con sangre por sangre, sí, ¿verdad? Volumen 2.5, brother, Campli, que vamos a reaccionar a muchas batallas de estas Así que si estás viendo este video en YouTube, recuerda dejar tu like y tu comentario, porque esta talla que subimos está buena Para que llegue a más gente, y recuerda pasarte por Kik, todos los días hacemos este link, queremos contenido Vamos para allá Vamos a verlo del menor, a ver Ok, Raza, esto es un round Ok, 1 a 2, bien fuerte y atentos Como suena, dice 3, 3, 2, 1 Ay, este no es grande, es agrandado, pero a mí me ha tocado ser tu karma Tú tienes el porte alto, yo tengo el porte de arma No sé para qué te dedicas a esto, si tú no tienes el don de la palabra Tuviera ido mejor si tuviera dedicado a ser mi guardaespalda Ay, hey Yo el guardaespalda de Whitney Houston, este dice que es de los más grandes y yo no le rindo ni tributo Yo le tiro mil insultos, aunque se crea gigante, hoy le di minutos grandes pa dejarte diminuto Ay, hey, yo soy un cabrón, igual que el Eladio Carrión Que se ingina al lobo este pario, igual que a la puta que a este parió Este dice que es como Mario, pero conmigo se marió No es un warrior, dice que es de barrio Y mi barrio me lo barrió Ay, hey, última Llega el menor y te disparan todas las balas La verdad que yo nunca te tiro una rima a balas Como una caravana, que la verdad como para Este conmigo aquí no se compara Yo soy la para Este se ha tatuado la cara Como Nodal, pero aquí no da la cara Muy buena intervención del menor Luego ya te desquinta Cada verso que te aviento es la primera, la novena, la décima y la quinta Es normal que este cabrón te mate con esas rimas en riñas Lo siento niña, si yo soy Nodal Tus rimas ya no se ven lindas Parece ser que yo improviso y aguarda Cada verso que te aviento es normal que te patie como si esto fuera Esparta Dice que hubiera vivido yo siendo tu puto guardaespaldas Pero cuando estás frente al lobo te abandonas a tu ángel de la guarda Rata, 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 tata, te mata Cada verso que te pongo en serio este bastardo a mí no me empata Incluso lo pongo a gatear A este lo pongo a cuatro patas Dice que trae porte de arma Pero esa negrita no canta Lo siento soy de barrio y aquí están todos mis warriors Si te quieres meter conmigo, ¿crees tener lo necesario? Yo sí que soy un warrior Porque soy como los baseball furies sacó del estadio Ey, mejor el menor, la intervención de menores estuvo buena Estuvo un palabra breve, el diriqueo Al chile, que bueno verlos aquí, al chile Que bueno Este cabrón lo quiebro, con este lo quemo En serio vine a quemar tu juego, yo le mando fuego Ahora sí un pumpa verdadero Vamos a ver si es cierto que eres del país más rapero Ya te quedaste enano Te van a hacer falta manos Volteate que te voy a dar por el ano Pero este es un menor, me siento como el Vaticano Hijo de perra vine a abusar de ti Solamente utilizando mis skills Parece ser que este lo vi Mi hoja corta como una de Hanzo Kill Bill Ey, como ven este güey Que lo voy a matar con su puto A.K.A Para mí matarte no sería un mistake Estoy abusando del menor Me siento como Pizzagate Buena de lobo esta Me saco la verga y lo agarro a cachetadas Imprimiendo a las minorías Eso es una asegurada ¿Cómo lo puede hacer? Solo lo voy a joder Está sintiendo la presión Pues yo soy un guitarrista Como a Prasto a la menor Tus rimas nunca son competitivas Del Vaticano y de Pizzagay Tan repetitivas Que le doy al menor Le doy al menor en la rima El menor viola al mayor Eso es pedofilia invertida Lo siento No hay quien te resguarde La verdad que yo soy más grande Me habla del ángel de la guarda Te hiciste las trencitas Y te terminó ganando arcángel Soy Héctor el padre Conecto y tú lo sabes Talento con deidades Ya que no es pan Ya te leí El menor que siempre te sorprende Rimas complejas No quiero tus quejas Yo también soy lobo Aunque disfrazado de oveja Tiempo Ok, 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 ok El logo estuvo bien en este round Pero el menor no se dejó Pensé que quizá el menor Empezó flaqueando Pero no se dejó Pero muy buen round el logo Y el menor ahí al final Como que salva el round Dando algo Así No me decido Pego el espejo en el ego La verdad que tú eres bueno Y no lo niego Pero por más que te aman en tu zona Vas a ser el amazona Porque a tu tierra le pongo fuego Y vas a gritar aguas Cuando venga este freestyler El logo es un vendehumo Y yo soy Lanca El maestro del aire Ya que habla de fuego En serio Que este rapea Y a ti te nota Cada que aviento versos Te falta el aire Y se te cierra la boca Nota, idiota Que este no es un compa Se sentía peinada Este pobre idiota Y ya que hablas de fuego Si tú eres Bisladen Vas a ver como las gemelas explotan Las gemelas explotan Pero esa la dije en el anterior momento O sea que era el round anterior Ahora tenías que seguir el concepto Te explico Te mando a la cuarta dimensión Porque yo soy tu maestro Tú rellenas las tres barras Yo la cuarta rama Y el quinto elemento Yo me fumo el pasto Por eso ya no hay consuelo Y parece ser que tú eres cenizas Las mismas que el aviento al suelo Parece ser que cuando el perro está de vuelta Ya está muerto el perro Tu cuerpo tres metros bajo tierra Tu alma tres armas sobre el cielo Y el lobo Tres armas sobre el cielo Parece que se me cagó al final Y el lobito que no era tan grande Pero te quedaste chiquito al final Yo soy los cuatro elementos Porque aquí el menor Es elemental El habla de pistola Y son de mentiras O sea que tiene una elemental Qué buena bro Parece ser que yo improviso con estas manos Cada que lo suelto en serio Cada elemento que me avientas Te lo juro que es en vano Quieres ser el aire Ese es el detalle enano Qué van a ser estos pinches gallitos Frente a un pulmón de marihuana Un pulmón de marihuana Yo te gano como Kobi en los Lakers Tú tienes el pulmón de marihuana Pero yo aparezco entre el humo Soy el Undertaker Así te lo digo Tengo los elementos Le tiro agua Mientras toma agua el hater Porque con el rap Y el aceite Claro que yo tengo todo Lo que tú quieres tener Y es un error Mejor que te des un break Mejor que le des stop Que yo te meto un graffiti Son líneas gordas Con este flow Del país más rapero Eran cuatro elementos Y el puto no habló de hip hop Mejor el menor ese Se volvió a caer el low Mucho mejor el menor Y no he visto el menor Versus letras No sé si esa batalla ya la subieron No sé si tienen el link Me la pasan Por la pena la suban La vamos a ver Terminó el lobo Luego comienza Gracias hermanos Gracias Guadalajara necesitamos Absoluto silencio Guadalajara necesitamos Absoluto La gente quiere sangre Silencio Y no voy a negárselas Pues quién soy yo Anteriormente decía Que era un lobo disfrazado De oveja Te entiendo ¿Quién no quisiera ser yo? Ay Exactamente Eres un lobo Disfrazado de oveja Porque quieres ser como el lobo Pero la lana no lo deja Oh shit Esa es la elemental Y esa es buena De nuevo respondiendo Rimas de hace media hora Le van a bajar el caché Y yo voy a hacer que lo cachen Porque tengo al lobo Tomando agüita Conmigo te agüitas Dices menor Mi historial No manches Espera Espera Que la verdad Yo si soy bueno Y deja que el menor Te despache Te ganó triple H Lo que le estamos dando A la banda Que es Pura Sangre Le estoy verguiando Al menor Y yo si te digo No manches Tú eres triple H Que van a bajarme El caché No existen reglas En el freestyle Cuando te crías En la calle En la calle Un argentino Tenía que pronunciarlo ¿Cuál es la calle para ti? La supuesta plaza El under Tú simplemente eres una vereda Porque la calle Te queda demasiado grande Este me dijo No manches Pero la verdad Que yo le parto la madre Porque desde que lo vio nacer Se arrepintió En el parto La madre Que buena Que buena Que buena Juega de palabra Esto Ahora es una menor Cielo la puse En el parto La madre Pues que puñeta Yo si te parto La madre Con letras Incluso con vereta Estás tan feo Hijo de perra Que tu jefa te tiró Y se quedó Con la placenta La placenta Es placentero Lo que he rapeado Como cancerbero Yo seré muy recordado Este me habla siempre De las letras A sus líneas Le faltan letras Juega al ahorcado Que desquicio Que desquicio Vine a matarte Con el arte del combate Desde el inicio Mejores puntos apartes Cancerbero Este niño Porque estabas en lo alto Pero terminó en el piso En el piso Te piso Y no me juega en contra Deja Que el menor Te rompa Es del bombaster Ahora si Deja que te deje rota Tu película Ya no la compran Por favor Solo te humillas Incluso ya ni te sirven Las rodillas Tú tan Bad Bunny Yo tan Big Rabbit Así de fácil Que recorro ocho millas ¿Ocho millas? ¿Por qué? Porque tienes músculos A este lobo Yo soy el crepúsculo La verdad que tus músculos No me intimidan Estás contra el menor Y eres el minúsculo Soy el minúsculo Yo soy cancerbero Por eso es que te mato Y lo celebro Todos hablan de mis músculos Porque no los tienen perros Y te imaginarás Cómo entreno El del cerebro Oh shit Entrenas desde el cerebro Pero la verdad Que yo tengo tres cerebros Porque con uno es cerebro Con el otro cerebro Y con el otro voy a ser ebrio Nice Estuvo de la verga Ni sentido le dio Ni siquiera tuvo métrica Ni siquiera tuvo flow Imaginen si se hubiera hecho El pendejo de Jair Wong Sí, el pendejo de Jair Rock Pero al menos yo No me trabé como vos Este le pego como a Chris Rock Estas son las murallas De Chris Jericho De Chris Jericho Pero este ya se calla Falla I am el Super Saiyan No puedes hacer barras Porque yo soy la muralla Ahora te callas Soy el que ahora mismo A ti te estalla Nice El que te estalla Esta se salió mal El que no rapea Estalla Pa' acá son los que rapean De verdad Lo tuyo es pura mierda Yo hago real fuck Yo hago real fuck Bien, bien, bien Siento que el menor Controló mejor la batalla Mucho, mucho, mucho Mucho mejor el menor Muchas gracias a todos Guadalajara Aquí se termina mi aparición Espero que les haya gustado Me encanta hacer exhibiciones Gracias por la energía Bueno, esta fue una interacción Esta fue una interacción Al sangre por sangre Recuerde que estamos en vivo Todos los días En Kik Gaviria Show Y nada Tenemos un grupo Al whatsapp Al cual también se pueden unir Cada día crece más La gay manía Y crece más la comunidad Así que nada Recuerda dejar tu like Tu comentario Tu compartida Y unirte a la gay manía Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir